Dale, informe a Andajasi. Escándalo por aportes millonarios al programa de Federico Andajasi. El gobierno le dará 10 millones de pesos al escritor para que haga la segunda temporada de su ciclo en la televisión pública. Apoyo a la cultura o dinero para la militancia. Una moto, muchos destinos. Vas a viajar en Missy Descartes con Federico Andajasi. Tweet de María O'Donnell. 10 millones costó la segunda temporada de una serie conducida por Federico Andajasi. Contrató Lombardi a través de contenidos públicos Sociedad del Estado y la pautó para septiembre en la grilla de Canal 7, a un costo de más de un millón por capítulo. Pablo Echari dijo hace un día que votaría a Cristina Kirchner, aunque se demostrara que robó. Y Echari vio todo desde adentro, participó activamente del kirchnerismo. Entonces, no pueden entender, uno, cómo quienes apoyan a este gobierno no reciben nada a cambio. Tweet de Jorge Rial. Un poco caro nos salió del escriba oficial. No me parece una cuestión menor que en este momento, en Canal 7, en los medios públicos, que a Liberti creo yo que está en Radio Nacional, ¿no? En Radio Nacional antes no había ningún opositor. Y digo, debe haber muchísimos otros. Me parece muy valioso, me parece muy valioso que haya múltiples voces. Yo soy el escritor argentino, afortunadamente, más traducido. Más traducido. Yo Canal Encuentro no sé ni dónde queda. ¿No ves televisión? ¿Qué te pasó? ¿Dejaste de ver televisión? No, no. Jamás en mi vida me invitaron. Yo tuve que ver desde el sillón de mi casa, como a mí me desollaban vivo en 678, me desollaban vivo y yo no tenía el derecho a réplica. Ya está Chiche Gevlu, vamos a hablar con él, porque Chiche parece que sabía del tema. Al tweet de María O'Donnell, le escribe Jorge Rial, un poco caro nos salió el escriba oficial. ¿Pero qué tiene que ver que en 678 lo denostaban con ahora hacerse rico con los millones del Estado, de los impuestos de todos nosotros en los medios públicos? ¿Qué tiene que ver? A ver, muchos de nosotros también, durante la época de Kirchnerista, tuvimos medios que nos denostaban. Y eso no te habilita, Mayra, la TV Pública a cobrar. Esto es la productora y es la oferta del medio con el acta de contenidos. ¿Está al aire, me dicen? Está al aire Federico Andajazi. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Fabián, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Federico, a ver, nos aclarás esto. ¿Vos estás contratado para una segunda temporada de tu programa en la TV Pública? Mira, te cuento exactamente toda la cronología. Por favor. Está hecho de principio a fin la segunda temporada. Están hechos los, no me equivoco, eran nueve capítulos, que ya están grabados. Yo no cobré un centavo, no me pagaron. Estuve trabajando sin contrato. Yo no tengo un contrato con nadie. La última vez que hablé con Lombardi, le puse un WhatsApp, que lo tengo, es decir, donde le digo que a mí no me interesa cobrar un centavo, pero que le paguen a la gente que trabajó, porque era un equipo muy grande y no estaba cobrando a nadie. Es más o menos. O sea, va de nuevo. La temporada está grabada íntegramente y no me pagaron un centavo. ¿Está claro? A ver si yo te entiendo. Vos lo que querés explicarnos es, bueno, primero hay una demora en el pago, eso es un tema tuyo con Canal 7, pero digo con el TVP. No, 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 no. Pero digo... El programa mío es con Canal 7 porque yo no tengo contrato. Está bien. ¿Y por qué lo hiciste sin contrato? Porque hice una primera temporada que también empecé a trabajar, se hizo el contrato a la segunda semana de laburo. Y ahora en este caso, digamos, con la misma buena fe, empecé a grabar el programa. Cuando firmamos el contrato, la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene, la verdad que la semana que viene nunca llegó y yo trabajé sin contrato. ¿Y la primera se cobró la primera temporada? Sí, la primera temporada se cobró. Cuando vos ponés hoy en un tuit que hay fake news, ¿qué es lo de fake news de la información? Que parece que yo hubiera cobrado, no sé, 11 millones de pesos. Sí, pero Federico, si me permitís, pues sos un señor muy preparado y sos muy inteligente, sabés que tengo un respeto por vos, que no te estoy... La cuestión de cuándo te pagan, con todo respeto, es secundaria, porque te van a pagar. No, la verdad que no... ¿Vos crees que el canal de la TV pública no te va a pagar? No me van a pagar, porque es más, yo le digo a Lombardi, lo tengo viendo en WhatsApp, no me interesa que me paguen, le pongo, no me paguen, páguenle a la gente. La verdad que yo lo doy por perdido eso, hace tiempo que lo doy por perdido, y así se lo dije a Lombardi. O sea, en los más de 10 millones de pesos que cuesta estos 9 capítulos con IVA, ¿vos no cobrás sueldo? No cobré un centavo. ¿Y en la primera temporada tampoco cobraste sueldo? Sí, eso está pagado, yo cobré un sueldo como conductor del programa. ¿Y cuál es el porcentaje de ese sueldo que cobraste la primera temporada? O sea, ¿cuál sería el tu... ¿Cuánto cobrarías como conductor de estos 10 palos si te pagaran? 70.000 pesos por capítulo. Ahí va. Por capítulo, perfecto. ¿Y eso lo vas a cobrar ahora cuando te paguen? No lo sé, la verdad es que no lo sé porque no tengo contrato, no tengo forma de saberlo. ¿Qué productora es? ¿70.000 pesos por capítulo? Estoy perdido. ¿Se hicieron 9 capítulos de un producto que puede no ir al aire? No, al aire no ir. No lo sé si va a ir al aire o no, la verdad es que no lo sé. A ver si me entendés, no lo sé. Federico, ¿qué productora es? Porque según tengo este dato, el que cobra aparentemente de los recursos públicos es Rodrigo Daniel Elizalde, y la primera temporada te la hicieron 128 muchachos del VACUA y TDA que fueron despedidos, el mismo TDA y VACUA que Lombardi despreció durante tres años. Efectivamente, la primera temporada se hizo con la TDA, un equipo fantástico de gente, la verdad es que se laburó muy bien, muy bien, se disolvió la TDA, y esto entonces lo hizo una productora privada a cuyos productores yo no conozco, no sé ni quién es. ¿Cómo trabajás para alguien que no conoces el nombre de fantasía de la productora? Porque yo trabajo con un equipo de gente, a ver, yo con quienes trabajaba todos los días era con el director, con el director de fotografía, con el asistente de dirección, esos eran mis interlocutores, yo no los conozco al productor, no sé quién es. Ahora Federico, más allá de eso, ¿a vos te parece bien, vos tenías una posición realmente, hasta hace muy poco tiempo, muy favorable al gobierno de Mauricio Macri? ¿Te parece bien, además de haber tenido esa posición política tan marcada, trabajar en un medio del Estado? Mirá, la verdad que yo creo firmemente en los medios del Estado, me parece que, como sucede en Inglaterra, como sucede en Francia, los medios públicos son el sostén de la cultura, era además un programa divino, era buenísimo el programa, con unos contenidos, realmente con mucho laburo. No, uno no discute, uno no discute, Federico, uno no discute, no, no, uno no discute el nivel del programa, del cual te soy sincero, no lo vi, con lo cual no puedo hablar sobre eso, pero está bien, después lo discutimos cuando lo vea, pero no es eso lo que tenemos que discutir, sino si más allá del tipo de programa, y el nivel del programa, ¿te parece bien que, habiendo sido un militante de los medios del gobierno de Mauricio Macri, trabajar en la TV pública? No, no, un militante de los medios de Mauricio Macri, la verdad que no, la verdad que sí, no me cabe, no me cabe. Federico... Pero perdóname, dejame que te diga cuál es mi posición en relación con los medios públicos, y con la cultura, yo creo que efectivamente sí, como sucede, insisto, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, la verdad que los medios públicos, son el sostén, y la gran difusión de la cultura, y me parece que sí, yo creo firmemente en eso, firmemente en eso. Federico, te hago una última, te hago una última pregunta, y disculpame que la pregunta suene, si se quiere, demagógica, si no fueras vos, ¿a vos te parece bien que el Estado gaste hoy 10 millones de pesos, en un programa como este? Yo no sé cuánto gasta el Estado. No, nos informó, 8 millones 562 mil, más IVA 9 capítulos, esto nos informó a nosotros, la gente de Lombardi. Eso, eso se informó, ahora, a ver. Está bien, pero no me cambies el tema, no estoy debatiendo si te van a pagar o no, porque te van a pagar Federico, la pregunta es otra, es, ¿a vos te parece bien que el Estado gaste esa plata hoy, en un programa como el tuyo? ¿a vos te parece que yo tengo idea cuánto sale un programa? Si no sos el productor. ¿A vos te parece? Vos como conductor de un programa, vos sabés cuáles son los costos, cuánto valen, cuánto tenés que ir a una cámara. Todo. Te felicito, la verdad que yo no. sé todo. Acabo de preguntar a Mariana Yudica lo mismo, pero no importa. Listo, Federico, muchas gracias, hasta luego, gracias, gracias, gracias. Bien, bueno, vos querías adelgarrarlo porque vos fuiste el primero que tuvo esta información. No, yo la información que tuve fue una información objetiva, digamos, un día me viene, creo que en los primeros capítulos me vino a ver Andacasi a hacer una nota, ¿sí? No me acuerdo exactamente el tema. Y a mí me sorprendió, lo cité en el barco de abajo de casa, y llego, y yo pensé que había una manifestación. Digo, qué raro, debe haber algún scratch, me van a hacer algo, había gente en la televisión, qué sé yo. en un equipo de fácil 25 personas, para grabar exactamente dos minutos y medio de una entrevista. Pero que eras vos. ¿Y quién garpa esto? No, para mí. ¿Y? Y ahí, y ahí, ¿Quién garpa esto? Dije yo. Porque, a ver. ¿Puedo decir algo a favor de Andacasi? Por eso hay que cerrarlo, chiche, por eso hay que cerrar. ¿Puedo decir algo a favor de Andacasi? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué pensás de esto? Mire, se llenaron la boca durante mucho tiempo, diciendo, y desfenestrando a algunos que habían trabajado en la televisión pública, hasta scratchando, ¿no? Algunos, este, alguna gente, algunos eran periodistas, otros no eran periodistas, algunos eran artistas, se pasaron scratchando un montón de tiempo a los compañeros y a las compañeras que trabajaban en ese medio. ¡Oh, cheque bien! Lo grave a mí me parece de Andacasi, más allá de que su programa no se veía, tenía 0,6%, dicen de rey, etcétera, etcétera. Es Canal 7, sí, es Canal 7, pero en algún momento Canal 7 tuvo muy buenos programas, muy buenos programas. Lo grave es su comportamiento, es su comportamiento, el comportamiento que tuvo después del domingo de las PASO, con respecto a su... Ah, y puedo opinar lo que quiera. Pero Julio, usted no puede opinar, pero no puede hacer... La gravedad de las publicaciones que tenía Andacasi, que hasta se dio, hasta él se sintió avergonzado y que las tuvo que borrar. Pero no estamos debatiendo lo que Andacasi hizo. Es que me parece que Andacasi tiene unas situaciones completas que hay que verlas. Perdón, vos querés decir algo, por favor, lo último. Sí, a favor de Andacasi, yo creo que él se comporta como la mayoría de los argentinos, es decir, ve una oportunidad en el Estado, como paga el Estado, y siempre estamos con el ejemplo de cómo funciona Finlandia, tomó el dinero público, pero sin conciencia. Lo cierto es que... Lo cierto es que...